del 9 al 12, recuerde, estamos viendo, para hacerle una memoria de todos estos viernes, estamos viendo todos los milagros, más o menos son como 16 milagros que hace o realiza el profeta Eliseo. Nos hemos detenido un poco sobre la historia del general Sirio Nahamán, el cual adolece de una lepra y aquella sierva pues es que fue cautiva, una israelita, fue llevada cautiva y ella le sugiere, ella le dice, si mi amo va allá, allá hay profeta en Israel, su lepra sanaría. Y ahí hemos venido hablando de muchas cosas, de ella, hemos venido hablando mucho del rey, hemos venido hablando de Nahamán, de Eliseo, así que espero que sea de mucho provecho en este momento, en el contexto de este milagro. Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así, vino Nahamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Nahamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, si me lavaren ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue, así como estoy yo ahorita con el audio, enojado, amén. Vamos ahora al Padre, gracias te damos Señor por esta palabra viva. Te suplicamos que nos hables al corazón, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Hermanos, vamos a conocer esta noche algunas actitudes muy peligrosas que muestra una persona que ha permitido que la arrogancia sea parte de su vida. Hay personas que definitivamente en su vida son bien arrogantes, creen que no necesitan de nadie, se creen más que alguien y esto lo veo muchas veces, por ejemplo, en la vida de nuestros hijos, los jóvenes. Ellos están ciegos, creen que lo saben todo, no se les puede decir nada porque pues si quieres me voy de la casa. Yo he tenido jóvenes acá que no los puedo amonestar porque ya no quieren servir. O sea, son bien, bien y la arrogancia les caracteriza. Muchas veces con nosotros como pastores también, las ovejas no sienten la confianza de poder hacerle una observación al líder, porque no se puede, pues también me pasa a mí con ciertos líderes. Yo le digo algo, mira no te metas o no se meta conmigo. O sea, la arrogancia pareciera ser que nos quiere ganar la actitud correcta en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso digo yo, es peligroso porque al final, mis amados, posiblemente usted y yo necesitemos algo de Dios y así Dios nos va a obrar. En algún momento usted va a necesitar un favor de Dios y le va a decir, primero mejora esto. Tienes que cambiarlo, tienes que mejorar. Yo todo lo puedo, pero tú tienes que mejorar. De nada sirve que sigas siendo la misma persona de antes. O sea, tienes que, si te has acercado a mí, es para mejorar. Yo no busco religiosos, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, este hombre iba allá a Damasco, pero con una arrogancia por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Se molestó. Él se molestó porque Eliseo no salió a recibirlo. Y imagínese cómo él iba pensando. Yo pensé que él iba a venir y me iba a poner donde tengo la lepra. No, pero, no hombre, a este ayudante me mandó. Yo pensé que iba a invocar a su Dios. Y dice ahí que se volvió. Vamos a ver la segunda parte el próximo viernes, pero en este momento dice que él mejor se fue. A nosotros ya nos ha pasado. Bueno, eso algunos, por ejemplo, fíjese, solo es para que vean. Bueno, hay personas que dicen, voy a ir al tabernáculo de Hollywood y traen a sus niños y de repente la de acomodación le dice, hermano, fíjese que para los niños hay escuela bíblica. Bueno, si quiere que me quede, es con el niño, y si no, me voy. ¡Wow! digo yo. O sea, pareciera ser que su presencia es la cuarta persona. No sé. O sea, así no podemos realmente, no podemos caminar con Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo, Dios ve de lejos al altivo. O sea, no lo ve de cerca. Entonces, mire, investigando un poquito sobre la palabra arrogante, dice que es una muestra de soberbia y trata con desprecio a los demás. Y fíjese quién es una persona arrogante, una persona soberbia que trata con desprecio a los demás. ¿Y qué me va a decir ese pastor a mí? ¿Y qué me va a decir usted a mí? O sea, trata con desprecio. Yo conozco, para mí son remedio de predicadores, porque se ponen y dicen, ¿y ese qué va a predicar? Hermano, Dios habla hasta a través de los burros. Esa no es la actitud. La actitud no es ver de menos a nadie. Entonces, dice que la soberbia, la arrogancia es una muestra de soberbia y trata con desprecio a los demás. Ahora, me llamó la pretensión, primero la arrogancia y luego la palabra soberbia. O sea, yo no estoy describiendo a su marido ni a su mujer, hermano, oiga. Estoy describiendo los conceptos. Dice que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. O sea, note como un concepto, no sé, se lo voy a volver a leer y vea al que está a la par suya o si se acuerda de su marido o de su mujer o de la suegra. Mire, dice, arrogante. Dice que es alguien que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. ¿Amén? Esta es una persona arrogante. Ahora, y la soberbia dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca o un trato distante o despreciativo. Cuando yo leí estos dos conceptos, yo no me acordé de usted. Poquito. A little bit. Pero yo me identifico con eso. Es que el mensaje no es para regalarlo. Es para agarrar también nosotros. Ah, no, usted ahorita está viendo. Mira cómo te habla el Señor, amor. No, no es así. Sí, el mensaje es para agarrar lo poquito para nosotros. Si no le queda la camiseta, dele gracias a Dios. Pero fíjese que yo no sé por qué me está fallando la lavadora porque como que ya quiero otra tallita más. Entonces, si a usted le queda, agarre un poquito, hombre. Porque para eso es venir al Evangelio, para mejorar. No para justificar nuestra vana manera de vivir. Ahora, en esta historia, le decía yo, que vemos a una persona con una fe inamovible, una fe invariable. Porque muchos están acostumbrados a tener gozo porque tienen dinero, porque tienen trabajo, porque tienen, no sé, la vida les ha sonreído. No, en eso no consiste el Evangelio. En eso no consiste la fe. La fe es poder alabar a Dios con lo que nos dé o con lo que nos quite. Que podamos decir siempre, sea Jehová bendito. O sea, lo que le estoy diciendo yo, lo he sido testigo de hermanos que hemos estado en una sala de un hospital, orando por su familiar enfermo, llega el doctor y le dice, tiene muerte cerebral. Lo vamos a desconectar. Y dice el hermano, Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. Ese es el cristiano. Ser cristiano no es, ¿y por qué, Señor, no me das marido? Y el Señor le contesta, por su mal carácter. O sea, hermano, mire, esta mujer era una esclava. Esta mujer fue esclava, pero ella seguía creyendo, porque esta es la cosa, que a pesar de las condiciones en las que nos encontremos, yo sé que mi Redentor vive, dijo Jehová. Entonces, una mujer con una fe inamovible. Luego vimos también una persona haciendo las cosas totalmente diferentes a las sugeridas. Le dice, mire, si mi Señor va donde el profeta, va y le pide, él lo va a sanar. No, viene el rey y hace todo lo contrario. Le da plata, le da oro, le da vestidos y los manda donde el rey de Israel. Eso no le dijo la mujer. Y nosotros, ¿cuántas veces nos vemos, hermanos, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos ha dicho? Yo conozco gente arrevesada, fíjense que hasta la par suya es uno. O sea, hermano, si usted no permite ser dirigido por el Señor toda la vida, va a andar en contracorriente. Y después decimos, ¿verdad? No, es que en la iglesia de Hollywood no hay palabra. No, no hay cerebros que es diferente. No queremos ser moldeados. Porque le dice claramente, vayan donde el profeta, no, el rey, anda donde el rey, le voy a dar cartas y le voy a ordenar que te sane. Porque muchos queremos ordenarle a Dios. ¿Sabe? Yo le digo, yo le he llamado los arrevesados. Y de paso, ayúdeme para el sermón, dígale que está la par suya. Hola, hermano, arrevesado, dígale. Dígale, por favor, aunque después no lo invite a comer, pero es mejor que se edifique. Así no te dijo Dios. Te dijo Dios, hablale a la roca, no te dijo, golpeala. O sea, Dios nos dice que hagamos de una manera y nosotros hacemos de otra. Así no funciona. No funciona así. Recuerde que a nosotros los cristianos quien nos debe dirigir es Dios a través de la Escritura y el mover del Espíritu Santo. Entonces, luego vemos, hermanos, al rey cuando recibe esa noticia, a una persona permitiendo que sus prejuicios y sus miedos lo descontrolaran. Llega con esas cartas al rey de Israel y es lo primero que dijo, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey de Siria en ningún momento lo hizo con la intención de molestarlo. Él lo hizo por arrevesado. ¿Amén? O sea, él en ningún momento su intención era molestar al rey, pero esta persona, hermanos, sus prejuicios y sus miedos, que son dos cosas que a usted también le van a hacer daño. Que a usted lo gobierne los prejuicios. Como por ejemplo, usted entra y dice, quiero ver, ¡ay, otra vez con una mamá! Ya no le habló Dios. No porque él no quiera, usted no permite. Usted entra y ve a la hermana Rosita predicando, ¡ay, mis hijos! Usted entra y ve a la hermana Brenda predicar, ¡ay, la hermana! ¡Hay que mande a Ernesto! A nosotros nos quiere mandar. Ya no le habló Dios. Ya no le habló Dios, como muchos, ¿verdad? Yo no creo en el matrimonio, por sus malas experiencias y sus malas elecciones. Pero el amor nunca deja de ser. Y honroso sea el matrimonio, dice el Señor en su palabra. Pero nosotros nos prejuiciamos y decimos, ¿verdad? Todos los salvadoreños son malos. Es cierto, hermano. Ahí sí que tiene toda la verdad. No, hombre, algunos. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con los prejuicios y los temores. Los temores nos llevan a hacer a nosotros cosas arrebatadas. A oír del problema en lugar de enfrentarlo. Nos lleva a la desesperación, ¿verdad? A renunciar. Ya le dijo Dios que renuncie. ¿O es usted el cobarde? Ya le dijo Dios que se vaya de casa. ¿O es usted el cobarde que no aguanta a la suegra? Hágale frente, hermano. Y luego vemos una persona con fe y determinación. Eliseo, cuando escucha lo que al rey le está pasando, le dice, mándemelo para acá. Personas de fe. Hermano, yo no sé usted qué personas le rodean, pero a mí me encantan las personas de fe. Ay, porque hay personas. Ay, ya me voy. Ay, me voy. Ay, no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta aquellos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque imagínense, si la vida es de tener fe. Es de tener fe, hermano. Yo doy gracias a Dios que tengo algunos hermanos a mi alrededor que tienen una gran confianza en Dios. Y que cuando yo estoy flaqueando me dicen, pastor, no se preocupe, Dios va con nosotros. Pero hay otros que, ay, ¿y cómo vamos a hacer para pagar esos 10 mil pesos? Pastor, vámonos, renunciemos, deje tirado eso, vaya a Patihuana. Imagínense. Si hay hermanos bien trágicos, hay hermanos que por cualquier cosita quieren renunciar, quieren huir. No, 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 no. O sea, quizás usted no se, o sea, o no ha entendido, porque espero que usted sea cristiano, en el Dios que hemos puesto en nuestra vida. Dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Hijo de Dios venció la muerte y le puso fin al pecado. Al tercer día resucitó. ¿No puede con su problema? Usted no le permite por la poca confianza que le tiene a Dios. Porque usted se mueve, porque usted se rinde. No es así. Este hombre le dijo, mándemelo. Fíjense cómo dice el versículo 5, 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó al rey de Israelita, revirtió sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué he arriesgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos, créanmelo, yo estoy convencido en estos 14 años, yo he visto la mano de Dios en esta iglesia. La he visto. Y unos estamos convencidos y los que no nos quieren están peleando con Dios. Están peleando porque, mire hay un ignorante que dice que somos secta. Hermano, yo no creo. Esas palabras son tan hirientes. Porque he visto la mano de Dios. No, hombre. Por eso, Eliseo era una persona con fue y determinación. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en sus problemas? No rendirse, no moverse, alce sus ojos a los cielos, porque de ahí viene nuestro socorro de Jehová. De ahí viene nuestro socorro siempre. Entonces, mire, ahora vemos en este contexto cronológico, a Nahamán, que son las cosas que vamos a ver sobre la arrogancia, ¿verdad? Los estragos, ¿qué daño hace la arrogancia? Y si usted es de esos, le va a seguir haciendo daño. Le va a seguir causando mucho daño. La arrogancia que usted tenga para con Dios. Veamos, en el desarrollo. Número uno, mis amados. Acompáñenme, por favor. Bueno, ahí en el texto. Dice, entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces al Jordán y tú y tu carne te serán restaurada y serán limpio. Oiga lo que le mandó a decir Eliseo. Le dice, tu carne te restaurará y será limpia. ¿Verdad? No tengo monitores, hermano. Tu carne estará limpia. Bueno, en primer lugar, mire, ¿qué enfermedad tenía Nahamán? Y en ese entonces, la lepra no tenía cura. ¿Amén? Y él dice que se iba de nuevo. Entonces, la arrogancia no le hacía ver su gran necesidad. La arrogancia de Nahamán no le hacía ver la gran necesidad que tenía este y que Dios tenía en sus manos la solución. Pero la arrogancia, muchos, la arrogancia nos ciega y no nos permite ver, hermanos, por ejemplo, en las mujeres al gran hombre que duerme a su lado. Ni un amén, las hermanas. ¡Qué silencio! Ni tú dijiste amén, gordo. La arrogancia no nos deja ver la gran mujer que tenemos. No, solo le vemos sus defectos, ¿vea? La arrogancia, la arrogancia no nos hace ver los dichosos que somos al tener padres. La arrogancia a cualquiera ciega. La arrogancia es bien peligrosa porque este hombre tenía éxito pero ya se iba a morir y usted lo puede tener todo pero si no tiene a Dios no tiene nada y usted no podrá tener nada material pero si tiene a Dios lo tiene todo. Entonces este hombre mire la arrogancia no lo hacía ver su gran necesidad. Ordenemos las cosas usted y yo somos los necesitados de Dios no Dios necesita de usted. Siempre decimos esa oración, ¿verdad? yo sin Dios no soy nada, Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios. Así de sencillo pero la arrogancia de este hombre tenía una gran necesidad y yo pregunto ¿usted no tiene necesidad? Si no la vida Dios va a usar ciertas circunstancias para recordarle. ¿verdad? Dios tiene sus maneras de recordarnos quién es Él y que sin Él no somos nada. Esas palabras de mi trabajo, mis ahorros, mi casa, algunos dicen mi mujer con los años ¿cómo otro anda? No era suya o Dios se la quitó para enseñarle. ¿de qué te haces dueño? Hermanos, yo por los pocos años que tengo, créanme, de nudo salimos del vientre de nuestras madres y cuando nos morimos no nos llevamos nada, nada. Hasta ese diente de oro que les mandó a poner ustedes se lo van a arrancar. Ahí van a llegar a la funeraria hágame un favor tome esta cenaza y arránquenle el diente a mi marido. Imagínense. Cuando nosotros morimos y no dejamos ordenadas las cosas pleito hay entre los hijos está el avariento está el otro pasmado y ahí peleándose por todo. No sé, en vida no les damos nada pero ya muertos no estamos peleando por lo poquito que tienen. Así es la vida. muchas veces nosotros hermanos no crean que valemos por lo que somos valemos mientras le somos útiles a la gente usted en su trabajo y así mientras haya provecho o algo pero después se termina todo eso entonces la arrogancia de Naamán no le hacía ver su necesidad por eso yo tengo una pregunta ¿cómo anda su vida? porque algunos andan ciegos ¿por qué pastor? porque usted anda en necedad no aprendió con la primera usted anda en necedad volveré quizás siempre será mi legado usted como humano pues tiene derecho a equivocarse pero vivir como necio ¿por qué? aprenda de los errores hombre amén aprenda de los errores mire yo siempre he creído esto hermano los años deben de ser para ser más maduro y más espiritual pero hay gente aquí que está poniendo vieja y no le cala nada la palabra ¿y por qué? porque solo viven con sus mismas necedades si ya sabe que así le salieron mal las cosas ¿por qué lo sigue haciendo así? no ¿cómo anda su vida? algunos neciamente dos algunos empecinados ya le digo Dios que eso no le conviene y usted quiere otra vaya dése los dientes pues empecinados y otros sabios en su propia opinión haga con su vida como usted quiere nos remitimos a lo que va a pasar Dios lo único que hace mire recuerde usted es el que está en el tiempo Dios no tiene tiempo y lo que decía nuestro pastor fundador ¿verdad? que Dios a los que estamos necios empecinados y sabios en nuestra propia opinión nos da acuerdita hermano y usted hace y usted des hace y dice ve mira va a creer y dicen que el alcohol me hace daño mira yo me tomo siete y yo estoy aquí todavía espérese mira niña yo estoy joven yo puedo agarrar cualquier marido pues yo todavía tengo pere espérese hombre no si yo suelto una mujer yo tengo otra espérese ya va a haber una va a venir una que me lo va a desvalijar todo me lo va a dejar en la calle ni un amén gloria a Dios entonces la arrogancia de Anamán no lo hacía ver su gran necesidad número dos miren el versículo 5 10 entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces al Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio oiga lo que le dijo Eliseo hermanos le dice ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y será limpia en segundo lugar hermanos la arrogancia de Anamán no le hacía escuchar la solución a su problema no como que no oía oiga lo que le dijo le mandó a decir anda lávate siete veces al río Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio le estaba dando una solución Dios ya tiene una solución a su vida deja a un lado la arrogancia por eso es que no oye usted a Dios por eso es que usted con mis sermones se duerme por eso es que usted no tiene interés en congregarse porque porque usted tiene una rareza para buscar de Dios no no sea arrogante mire la arrogancia no nos hace escuchar la solución que Dios tiene a nuestro problema porque Dios ya tiene una solución pero usted quiere hacer como usted quiere usted quiere hacer como usted quiere y así no mire hermanos la arrogancia te puede desviar de tu bendición nada más ya se iba la arrogancia te puede hacer ver de menos las soluciones que vienen de Dios el próximo viernes bueno aquí en el texto que dice no hombre si Habana y Farfar son mejores ríos que este para ser los salvadoreños este río es el Guate que me está mandando este al lago de Coatepec que me está mandando no hombre al lago de Ilopango un día voy a conocer el Salvador yo lo he escuchado hermanos no le ha fíjese la arrogancia a Naamán no le hizo escuchar la solución al problema mire al humilde no le cuesta saber reconocer sus errores al humilde con poquito entiende donde ha fallado el arrogante no siempre tiene una justificación el humilde yo a mí me encanta el rey David hermano porque ese hombre cuando era o confrontado por un profeta o alguien le hacía ver un error entendía usted ni con los golpes de la vida entiende si me permite que lo entierren de cabeza por si despierta que rasque para abajo porque hermano que pasa ya le he dicho que todos bueno todo creyente goza del Espíritu Santo si basta con que usted se calle 30 minutos se siente en su casa y me dice bueno y yo donde estoy fallando inmediatamente le dice el Señor donde está dando maltrato a tu marido le va a decir y un amén gloria a Dios sigamos hermanos hombres mire al humilde no le cuesta aceptar la disciplina de Dios le recuerdo algo Dios al que toma por hijo lo disciplina y la bendición es que es para bien pero Dios no disciplina y cuando pasamos por la disciplina cuando purificamos nuestro corazón somos mejores creyentes somos mejores personas somos una mejor versión somos una mejor versión aquellos que saben capitalizar el castigo los que no no verdad señor porque tratas conmigo no miras y a otros porque toda la vida y aquel porque no nos andamos comparando viendo la vida de los demás pero al humilde mis amados no le cuesta obedecer yo tengo miembros acá que le dicen la de acomodación hermano aquí no aquí me quiero sentar desde yo soy un rebelde el micrófono ha venido rebelde no hombre mire el humilde no se complica el rebelde por todo pone pero todo dice y por qué pues y cuál es la respuesta de Dios que limp pues sigamos al humilde no le cuesta someterse no le cuesta mire para que se dé una idea pues un día vamos con mi señor al cosco creo que andábamos ahí y una mujer policía había una asiática que hizo una mala maniobra y Ligerito encendió las luces y le dijo mira hiciste esto mal y empieza ella desde la ventana y ahí hablando y entonces él créamelo yo fui testigo el policía muy amable o sea no le no le gritó nada muy amable y se baja del carro la asiática y tira la puerta y que no sé qué y mire el policía hermano recibió un entrenamiento a usted en un abrir cerrar de ojos le hacen manita de puerco y yo no sé como la mujer ahí casi se le abalanzaba y le da vuelta y le pone las espadas y casi y le besala el capó del carro y le puso la puerta y yo digo que necesidad hay de eso usted si a mí me dice hey me stop give me your hand hágase el mortito ya para qué sufrir verdad aflojando y cooperando eso haga usted con Dios si no le va a ser manita de puerco ahí se acordará de estas palabras Dios te tiene la solución a tu problema pero si usted lo quiere hacer a su estilo a su manera lo va a complicar más en tercer lugar la arrogancia de Naamán estoy hablando de Naamán y usted no hermano usted es la prenda de la vida de él lo hacía pensar que las cosas serían a su estilo mire y Naamán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí o sea pensando él saldrá él luego o sea el liceo y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios a su manera y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra mire pastor necesito una consejería pero así voy a hacer entonces para qué me escribí de consejo hermano y usted quiere hacer con su vida lo que usted quiere eso se llama hacerle a uno perder el tiempo ¿sabe usted que la mayoría el 80% de las consejerías es pérdida de tiempo? porque la gente siempre hace lo que ellos quieren entonces la arrogancia de Naamán lo hacía pensar que las cosas serían a su estilo por favor hermano con Dios no suponga aquellos que les encanta por fe voy a afirmar con Dios no suponga con Dios es preguntarle antes oiga bien con Dios no suponga con Dios nada será a su estilo es al estilo de Dios es a su estilo no es su estilo es en el tiempo de Dios no es en tu tiempo porque no es lo que usted quiere es lo que Dios quiere yo trato de mantenerme enfocado ponerle la visión a la iglesia ponerle el ritmo a la iglesia pero sé que hay cosas que se van a dar en el tiempo de él no en mi tiempo tengo que descansar en esa en esa en esa soberanía de Dios porque si no hermano uno piensa que las cosas se van a hacer a nuestro estilo cuando Dios hay que caminar así como el pueblo de Israel va en el desierto le dice Dios muévanse bajo la nube la nube se movió a la izquierda hagámonos para la izquierda la nube se movió a la derecha hagámonos para la derecha oh no hay no hay no hay no hay comida le voy a hacer descender manales dijo no sabían ellos que era eso pan caído del cielo pero saben que van a recoger todos los días un gomer para cada quien para toda la familia de lunes a jueves pero el viernes no salgan que les dijo no salgan el viernes agarren el doble ah perdón salgan el viernes y agarran el doble para el día sábado porque el sábado no van a salir ahí andaban el sábado buscando que les dije que agarraran doble lo que le pasó a Moisés hablale a la roca Felipe cuando estaba toda la multitud que ya era tarde dice señor despachalos porque es bien tarde y ya tienen hambre ah tienen hambre dale de comer tú ah si esta pupusa era para mí yo no la quiero compartir le dijo si te hablo para salvadoreños que le gustan las pupusas ¿me entiende? entonces las cosas no se van a hacer a su estilo deme un amén hombres usted quiere que su mujer cambie yo lo anhelo con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi alma pero no va a ser ni con mis gritos ni de mi manera sino a la forma de Dios ahora de mí no amén mujer usted no quiere que su marido cambie porque se lo cambie por otro ¿qué es lo que quiere? pida bien pida bien los hijos ¿cuántas veces nosotros nos hemos excedido en gritos en palabras en disciplina ¿cuántos? y lo único que hemos hecho es quebrarle su corazoncito dañarle sus emociones no hermano por eso la arrogancia muchas veces nos hace nos creer que las cosas se van a hacer a nuestro estilo su matrimonio jamás va a funcionar a su estilo tiene que ser el estilo de Dios no sé cuántos han venido los casados rejuntados 15 y 31 no sé pero nunca le va a funcionar su matrimonio si no hace vivo primera de Corintios capítulo 13 el amor el amor todo lo puede el amor todo lo soporta hasta la presencia de las suegras el amor todo lo sufre hasta los ronquidos de su marido el amor no es aptancioso yo te di papeles no ha sido Dios el amor no es aptancioso el amor todo lo sufre todo lo sufre no busca lo suyo busca lo de los demás y etcétera por eso le digo es tan distante verdad como nosotros queremos hacer las cosas al estilo de Dios sigamos pues que no es 14 de febrero mire sigamos número 4 la arrogancia de Naamán lo llevaba a ver lo llevó a ver algunas cosas con menosprecio fíjese la arrogancia te hace ver a ti cosas con menosprecio la arrogancia ya le digo le dije esto que yo escuchaba a estas personas y que va a decir Dios por medio de esa persona arrogancia voy a avanzar porque ya me acabaron la voz mis amados hermanos de audio no llevaba lo llevaba a ver algunas cosas con menosprecio dice Habana y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel cuantas veces hemos escuchado eso en la casa yo soy mejor que tú nadie es mejor que nadie no es que yo soy el mejor servidor nadie es mejor servidor es que yo soy mejor pastor nadie es mejor pastor el mejor es Cristo donde quiera fíjese hablando del menosprecio porque el menosprecio es la falta de valoración ver de menos cuantos hermanos no valoran o venden menos el amor de Dios en sus vidas cuantos cuantos venden menos el amor que Dios les tiene invite a alguien dígale hey vamos a la iglesia porque Dios aún nos sigue esperando no no sé si usted yo por lo menos he pasado por ahí yo fui un mal hijo hermano hubo un tiempo que no alcanzaba mi inmadurez no me hacía ver el gran amor que mi mamá me tiene o mi papá estaba ciego estaba ciego y muchos de nosotros así estamos ciegos por nuestra arrogancia no alcanzamos a ver el gran amor que Dios nos tiene sabe no valoramos el sacrificio de Cristo si usted le dice reciba a Cristo él murió por sus pecados dice otra vez lo ve tan insignificante lo que para nosotros hermanos estamos eternamente agradecidos pero el arrogante no verdad la cruz si si semana santa si navidad si no es relevante mire dice para usted que ya es cristiano y tiene el Espíritu Santo Juan 3.16 es tan significativo porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna de vera no o si no así hermano cuantos no valoran las oportunidades de Dios Dios a usted le ha dado una nueva oportunidad aprovechela no la desperdicie algunos Dios nos ha sacado de la cárcel nos ha sacado del hospital nos ha sacado el desempleo nos ha sacado del estatus de este país de no tener nadie ahora tenemos hermano bueno tiene pues no hay que ya tiene el pastor no nos ha contado nada o sea hermano valore valore las oportunidades que Dios le ha dado usted cree que no es una oportunidad el privilegio de congregarse valorelo ahí va y la iglesia ahí voy a ver ojalá que cuando vea vea el cielo los portones de San Pedro ahí arriba o sea no valoran las oportunidades de Dios yo un día estuve ahí postrado hermano hincado diciendo señor perdóname quiere saber que ya le voy a contar después mentira no le voy a contar y señor perdóname padre yo sé que todavía es casi 20 años y señor y me dijo si yo te perdono volvelo a hacer y te mando a traer no si Dios habla claro hermano nosotros somos nosotros Dios a usted le dio una oportunidad de pasar esa frontera a usted lo hizo invisible y al oficial lo hizo ciego gran combinación no es una oportunidad aquí no es una oportunidad que le dijo el abogado hey aquí tiene usted caso y le dio su permiso de trabajo no es una oportunidad pero muchos no la valoran yo conozco personas hermanos que tienen todas las de ganar no valoran lo que Dios les ha dado dime un amén hombres Dios le ha dado una oportunidad de tener esa esposa esa mujer como esposa valórela ella lava ella plancha ella cocina de allá no hay amén no suave los piecitos no lleva la comida a la cama cuando tenemos hambre ahí está presente valore deme un amén mujeres hombre ciego ya no hay donde debe encontrar un hombre que le dé todo el cheque que le compre carro que la lleve de viaje porque su marido la ama o no no hija yo voy a andar en bus usted anda en carro amén hermanas si ustedes se sacaron la lotería con ese hombre digamos hermanos mejor mire cuantos no valoran la paciencia que Dios nos tiene les soy honesto yo hermanos no estoy en la presencia de Dios por la paciencia de él yo sigo aquí porque me tiene paciencia yo reconozco eso la paciencia de Dios a decir un día va a cambiar mi hijo claro que la paciencia de Dios tiene límite valorela valore ahora que todavía Dios lo sigue esperando o sea no le está dando permiso que siga en su necedad o en su pecado desea que usted se arrepienta y vuelva y por último mis amados la arrogancia de Naamán lo llevó a distanciarse de su milagro dice y se volvió y se fue enojado estaba a las puertas de la residencia de Eliseo y empezó a moverse y a distanciarse la arrogancia nos distancia de los milagros con el Señor amén la humildad nos acerca la arrogancia nos distancia la humildad nos acerca la arrogancia nos distancia dijo el nombre yo pensé que iba a venir vámonos y se fue y se fue distanciarse de su milagro aquí hermanos hay varios principios entre nosotros hay algunos que no saben controlar los enojos provocados no sabemos controlar nuestros enojos o sea aquí hay unos que son de mecha corta y otros que ya solo son pólvora por nada explotan ¿cuántos son del Salvador? nunca conoció usted los cohetes llamados chespiritos hay unos cohetes que traen una mecha y usted la enciende y después explota no los chespiritos usted los aventaba y explotaba ah pues que está la palabra suya parece chespirito porque no tiene mecha explota los que no saben controlar las palabras que escuchan los que no saben controlar las palabras que escuchan mire no le dé valor a las palabras de un ignorante no le dé valor a las palabras de un envidioso no le dé el valor a las palabras que usted a esa persona no le agrada que le revale todo eso los que no saben controlar las injusticias mire usted y yo vamos a ver cosas difíciles esperemos en Dios usted y yo vamos a pasar por injusticias porque usted y yo vamos a pasar por las injusticias del hombre pero nunca por las injusticias de Dios Dios es justo a usted el hombre le puede hacer se la pueden dejar en el olvido Dios no su jefe no puede ver el trabajo que usted hace Dios no hermano Dios todo lo ve claro pero hay que saber controlar porque cuando pasan esas cosas nosotros ah y yo aquí no me voy a dejar de nadie no tranquilo usted es creyente usted confía más en Dios que en el hombre y por último los que no saben controlar lo que no les parece hay cosas hermano que no vamos a estar de acuerdo así como Jonás ¿sabe que Jonás no le pareció que Dios salvara a todos los de Ninive va y se enojó nunca ha pasado usted por ahí donde no está de acuerdo con lo que sus ojos están viendo dice la hermana y como es que ella logró yo no no nos parece no hermano tranquilo no se distancie de su milagro dejando que la arrogancia penetre su corazón mejor hay un principio que Jesús nos dejó y dijo aprended de mi que soy manso y humilde de corazón llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es ligera démosle un fuerte aplauso señor vamos a orar padre te damos las gracias por tu palabra queremos elevar una oración por ese milagro por esa necesidad porque tú tienes el poder tú tienes la capacidad de obrar y si en algún momento señor nuestra arrogancia nos ha distanciado le pedimos perdón le pedimos su ayuda y así como lo vamos a ver el próximo viernes una persuasión de ese siervo así usted también necesita ser persuadido o persuadida para que no permita que la arrogancia levante un gran muro entre su necesidad y se convierta en una derrota lo que Dios puede convertir en una gran victoria le invito a que no se descontrole le invito a que acepte que las cosas se hacen como Dios dice no como usted cree que cuesta hermanos cuesta pero Dios se manifiesta lo va a sacar en victoria o al menos ese es mi deseo cuidado con la arrogancia cuidado con la soberbia no nos va a dejar no nos va a dejar nada bueno gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu amén y amén